durante muchas semanas hemos estado viendo la gran incertidumbre que se ha estado creando alrededor de muchos cristianos con relación a la vacuna hay interrogantes preguntas miedo hay inquietudes y una de esas preguntas que la gente se están haciendo son las siguientes es la vacuna el 666 el famoso sello de la bestia es una conspiración para matar la humanidad es un negocio lucrativo que se ha creado pos el virus de la pandemia son muchas preguntas estas y otras estaremos respondiendo en este vídeo así que no te muevas de tu canal y quédate con nosotros antes de continuar con el vídeo quiero pedirte reiteradamente que te suscribas a nuestro canal de youtube ronald lópez tv que actives la campanita de las notificaciones para que te siga llegando nuestro contenido y se ha bendecido con este y otro vídeo que hemos estado subiendo bien comenzamos hablando acerca de la pandemia de la vacuna la famosa vacuna que ha estado generando mucha polémica muchos comentarios conversaciones entre expertos no tan expertos cristianos seculares que está pasando realmente con la vacuna cuál es el meollo del asunto de todo esto que está aconteciendo mi opinión es la que voy a dar en esta ocasión y voy a introducir diciendo que la vacuna no es el sello de la bestia escúcheme claramente hermano y persona en general que va a ver este vídeo la vacuna no es el sello de la bestia una de las características del sello de la bestia del cual habla apocalipsis es que iba a mandar la bestia iba a mandar a que se le pusiera la marca el sello de su nombre en la frente o en la mano derecha de aquellos que se dejaran sellar con dicho sello nosotros no hemos visto a nadie que lo han inyectado en la frente con la famosa vacuna que es contra el kobe 19 no hemos visto a nadie que lo han inyectado en la frente ese es uno de los puntos importantes con el cual descartamos eso de que la vacuna es el sello de la bestia por otro punto se han estado enviando vídeos donde hay personas que están diciendo como que la vacuna tiene un metal que se le introduce aquí en la piel la persona con el cual lo monitorean son muchas cosas son muchas opiniones es un problema porque ya hay personas que se han inyectado entonces esas informaciones crean un miedo más grande en aquellos que ya se han puesto la famosa vacuna entonces en general cuál es mi opinión para los cristianos con relación a la vacuna te acabo de decir que la vacuna no es el sello de la bestia eso es una mentira el sello de la bestia no se va a manifestar de esa manera no el sello de la bestia tiene un formato con el cual se va a entender claramente de qué se está hablando de qué se está tratando en ese momento dicho sea de paso más adelante estaremos creando un vídeo relacionado con el sello de la bestia estaremos hablando de si el sello será antes o después de la venida de cristo cuando será el sello de la bestia cuando se va a manifestar esto de que a las personas se le va a sellar en la frente o en la mano derecha será antes o será después de cristo más adelante estaremos creando un contenido especialmente para hablar de este tema pero en esta ocasión estamos hablando acerca de la vacuna acabo de reiterar que esto no es el sello de la bestia los cristianos que aún no se han vacunado y tienen esa incertidumbre de si se vacunan o no se vacunan de cómo lo hacen que ya han visto muchos vídeos personas diciendo que no lo hagan que eso es una especie de conspiración de bill gay con otros magnates multimillonarios y muchas cosas más quiero explicar algo con relación a ese rumor que hay del exterminio de una parte de la raza humana eso no es nuevo durante décadas pasadas hay una élite que quiere eliminar gran parte de la humanidad también hay rumores de que en europa al haber una gran cantidad de hombres y mujeres ya ancianas este virus ligado con la inyección y un grupo de cosas más se ha generado para menguar una cantidad de seres humanos de una edad ya avanzada eso también son otros rumores que se han creado sea una u otra cosa estamos en el ocaso de la situación por eso quiero dar una palabra de aliento o una palabra de advertencia a aquellos que son cristianos y tienen miedo de ponerse o de no ponerse la inyección no vamos a decirle a nadie que se la ponga o que no se la ponga eso queda a criterio personal pero quiero decirle que sea que usted se la ponga o no se la ponga usted tiene que seguir confiando en la providencia de dios porque si hay una estrategia satánica para destruir a los seres humanos con la inyección estoy haciendo una suposición y usted como cristiano se pone la inyección y muere por la inyección supongamos que usted muere por la inyección y está en comunión con dios usted no ha perdido con eso el enemigo es astuto el enemigo sabe que el cristiano que mueren en cristo lo que hace es que gana dice el apóstol pablo para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia entonces no creo que el enemigo haya usado esa estrategia para matar a los cristianos porque él sabe que nosotros si morimos en cristo lo que hacemos es que ganamos por lo que por lo que percibo que hay algo más hay algo más que lo que se está mostrando detrás de esta vacuna se pudiera decir también que es un gran negocio imagínese es el mundo entero que se está viendo afectado por este virus del kobe 19 y en el mundo hay más de 7 mil millones de personas cuando estamos hablando de una magnitud a ese nivel de vacuna hay un gran dinero de por medio las grandes farmacéuticas que se están encargando de crear las vacunas la inyección a la jeringa hay un mundo tremendo de dinero involucrado ahí por eso también tenemos que prestarle atención a esa parte a la parte monetaria a la parte de negocio a la parte empresarial algo también puede ser que se esconda en esa área relacionado con la vacuna por lo que no tenemos una información exacta de qué es lo que está pasando pero quiero decirle a los cristianos especialmente que creen en dios que tienen su confianza en jesús no se tulbe por la vacuna no se tulbe por el kobe 19 recuerde que la biblia mateo 24 expresa explícitamente que iban a venir pestes al mundo que iban a golpear la humanidad esto usted no puede quitarle el sueño sea que usted se ponga o no se ponga la vacuna usted tiene que mantenerse seguro en el dios al cual usted le ha creído amén es una palabra que usted tiene que mantenerle en su corazón y a los cristianos que no se han vacunado que tienen incertidumbre y que están arrojando también mensajes de miedo al público trate de no hacer eso que creo que eso no está bien delante de dios usted ore si dios no le ha revelado algo con relación a esto usted no puede empezar a enviar vídeo diciendo que que eso que es el sello de la bestia que se ve en el código porque eso no es así bíblicamente eso no va a ocurrir así el sello de la bestia no va a ocurrir de esa manera esa polémica que se está creando es un truco satánico para distraer al pueblo de dios de las cosas donde realmente tienen que estar puestos sus ojos y su mente que es en que las almas se salven en llevar palabra real de sanidad a las vidas esa polémica entre cristianos no debe de existir con relación a la vacuna porque usted sabe que eso es bíblico usted tiene que orar si por si hay una conspiración contra el ser humano que dios rompa toda malicia pero usted tiene que estar seguro esa incertidumbre no no se deje intimidar por vídeo que usted ve en las redes sociales no se deje intimidar porque diga que se está acabando por allí que está ocurriendo por aquí que está pasando por allá no usted tiene la palabra usted tiene la palabra usted tiene el informe bíblico que dios le dejó dice cuando vean todas estas cosas erguíos porque vuestra redención se acerca es lo que manda el señor y aclaré de que a nadie lo están inyectando en la frente a nadie lo están inyectando en la frente la inyección no es el 666 como lo están diciendo muchas personas no va a ocurrir de esa manera dije también que traeré un vídeo con relación al 666 y explicaremos a profundidad cómo se va a manifestar esto cuando será antes o después de cristo traeremos información con relación a esto en conclusión cristiano manténganse si alerta orando buscando la presencia del señor porque nuestra redención se acerca no se tulbe por la vacuna no se tulbe por los comentarios si si manténgase comedido cuidándose protegiéndose con los estándares de calidad que tiene que tener pero como dice el señor jesús juan 14 27 mis pasos dejo mis pasos doy yo la doy no como el mundo la da no se tulbe vuestro corazón ni tenga miedo confíe en dios si usted se la puso no tulbe al que no se la ha puesto si usted no se la ha puesto no intimide al que ya se la puso tranquilo pase en dios ore y manténgase en comunión porque dios tiene todo bajo control dios te bendiga de una manera especial estuvo contigo de hermano y amigo jernal lópez te reitero que te suscribas a nuestro canal de youtube para que así te sigan llegando a las notificaciones de nuestros vídeos y se ha bendecido con nuestro contenido dios te bendiga muchísimo y hasta la próxima y